La comunidad científica está cerca de hacer realidad la esperanza de supervivencia del rinoceronte blanco del norte, una especie de mamífero prácticamente extinta. Todo gracias a la creación de embriones del paquidermo obtenido en Sudán, el último macho que falleció en marzo pasado a los 45 años. La descendencia como Esperanza su hija y su nieta, Nayin y Fatu, se convirtieron así en los últimos ejemplares vivos de esta subespecie originaria de África Central. Para garantizar su supervivencia, muchos confían en que a través de un procedimiento de procreación asistida, inédito en rinocerontes, se alcance la primera etapa esencial para salvar a estos mamíferos. Al menos eso fue lo que detalló un equipo internacional de investigadores en la revista Nature Communications. Foto, Cultura Colectiva News Los expertos recolectaron en zoos europeos más de 80 óvulos de hembras de rinocerontes blancos del sur, de los que quedan unos 20.000 ejemplares salvajes en África. Pero este es sólo el principio para lograr el nacimiento del primer rinoceronte blanco del norte, puro, en un plazo de tres años, afirmó Thomas Hildebrandt del Instituto Leibniz de Investigación Zoológica y Animal de Berlín, quien espera culminar el nacimiento a finales de este año, podrá recuperarse la especie. Los científicos crearon los embriones híbridos en vez de extraer directamente los óvulos de las dos hembras porque esta intervención requiere la autorización de las autoridades kenianas. La fecundación controlada y artificial es la única esperanza de rescatar a esta subespecie de rinoceronte. Foto, ahora noticias, pero los expertos advierten de la improbabilidad de restaurar una población viable de rinocerontes blancos del norte, según Terry Roth y William Swanson, del Centro de Investigación del Zoológico de Cincinnati, que no participaron en el estudio. Sus autores preven que su iniciativa suscitará las críticas del mundo de la conservación, en ocasiones hostil al uso de biotecnologías. Ya nos han criticado por gastar el dinero de esta manera, dijo Roth. Pero, para este experto, la lucha debe llevarse a cabo en todos los frentes. Conservación sobre el terreno, lucha contra la demanda, de cuernos, en Asia y apoyo a la ciencia, podría interesarte. Gigantes felinos y rinocerontes lanudos, descubren restos fósiles en Siberia El Parque, donde es legal matar a cazadores para proteger a los rinocerontes. Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Suscríbete al canal!